Esto va a ser un nuevo video Y va a estar muy divertido Pero Tengo que cancelar un momento Lamento mucho Esta interrupción Porque Mi barriguita tiene que llenarse Y estoy algo Estresado Bueno Pero dejo un pulgar arriba En estos videos van a ser divertidos Porque tengo un pulgar Rache Uff Uff Que olor Amigos que olor Me siento muy mal Adiós